Realmente transitar por el boulevard, el escorial de Ramos Arispe que lleva a la colonia Valle Poniente es un calvario, porque la carpeta asfáltica en un tramo se encuentra completamente dañada y el paso de los vehículos es muy lento, lo que por las noches se presta a que los automonistas sean asaltados según relatan. De los bachos que están aquí, ya no más esperan cualquier modito los muchachos para empezar a, muchas de las veces se paran los carros, los abajan, les quitan lo que traen, los asaltan, o a veces muchas de las veces hasta los golpean y los carros les quitan, por lo mismo de los baches que están ahí. O sea que los baches les sirven como para detener a los autos. Exactamente, eso es lo que les sirve a ellos, entonces de ellos, de ellos, de esos se sirven, y aquí están las farolas, pero las farolas ni una jala, no hay luz, entonces está todo oscuro, muchas veces hasta allá, hasta la media cuadra de allá de Valle Poniente, está oscuro, porque muchas veces les funden los focos para hacer sus maldades. Externaron su temor porque aumentan los delitos bajo el amparo de las grandes baches que se registran en este populoso sector del poniente de la ciudad de Ramos Avispe, por lo que se insistió en la necesidad de que se pavimenten los baches que actualmente tienen solo tierra y escombro, que los mismos vecinos echan, pero que rápido se llevan las corrientes de agua. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.